Necesito que todos canten conmigo, Félix Pelonio. Sí, sí, sí. ¿Vamos? Ok. Que lo cumpla, Félix. Que lo cumpla, Félix. Que lo cumpla, sacaronetita. Que lo cumpla, Félix. Seis meses de la gloria. Tren de un poco, papá. Argentina, Argentina, Argentina. Argentina. Pero lo que es la imagen es el sur sonador. La dejamos, la dejamos, ¿no? La dejamos prendida. Al lado de la bandera me da miedo. Uy, se cae, se cae, se cae. Sí, sí. Se cae, se cae. Ya se quemó eso. No. ¿Qué te pasa? Maleducado. Seis meses de la gloria total. En donde el mundo vio a la mejor selección de todos los tiempos coronarse con el mejor de todos los tiempos llamado Lionel Andrés Messi. Duela quien le duela el mejor jugador que vio mis ojos. Entonces, para vos, Eric, la mejor selección argentina de todos los tiempos. Sí, sí. Sí, porque... ¿O comparado con cuál? ¿Con cuál la pones ahí cerca? No, pará. Yo como resultadista también lo pudo coronar con un título. Una selección que, más allá de los verdugos de Arabia, campeón invicto de punta a punta, un partido, un desliz, viendo a un jugador de manera absoluta, ¿sí? De punta a punta, dominar a los rivales. No, no me queda más de que decir que fue la mejor que vi. ¿Belly? Sí, obvio. La mejor que... Bueno, la que viste y de las que viste por internet, porque tampoco viste tanta. Claro, de campeones no, pero sí, lejos. ¿Y qué más me representó? La caloneta le ganó al último campeón de América, que era Brasil, al último campeón de Europa, que es Italia, y al último campeón del mundo, que era Francia. Bebieron todos. La mejor de todos los tiempos. Qué daño. Clarice. Clarice. Osvaldo. Uy, qué grande. No, pero para él, si él cree que eso... ¿Ya respondiste por mí? ¿Por qué hiciste, U? ¿Sabés mi respuesta cuál es? Ya saben mi respuesta cuál es. Yo no soy resultante. Con esta me cancelan. Partudo en la mejor porque salió campeón. No, no, no. Sigo diciendo que la mejor fue la del 2006 para mí. ¿Ya la saben? Hoy estamos hablando. ¿Cuál es mejor selección? No sé si Argentina supera a Francia. No sé si Argentina supera a Brasil. Futbolísticamente. Son potencias. Yo creo que sí. Bueno, porque sos argentino. No, no. Porque hemos visto otras selecciones. Porque cuando Brasil estaba mejor, siempre lo dije. La del 2006 con la de ahora. Si se enfrentan, le pego un paseo de punta a punta. Está bien, listo, está bien. Y mirá que teníamos grandísimos jugadores. Estaba Schala, el Pato Abondanzieri. ¿No estaba Messi en el 2006? Un joven Messi. En el banco. En el banco. En el banco. ¿En qué se les va a poder parar? Este Messi de 35 años le gana el 18 años. ¿Messi para qué equipo juega? ¿Para el mío o para el tuyo? Para los dos. Si me lo das a mí, te ganó. ¿Vos vas a bailar también? No, vos vas a jugar con el de 18, yo voy a jugar con el de 35. Está bien, pero a Messi no importa. Para mí este es mucho más experiencia. ¿Pero Messi con quién juega? ¿Para mi equipo o para el tuyo? Porque juegan las dos selecciones. Se juegan las dos. ¿Están jugando uno de 18 años? Estamos jugando. Pero se pueden ver porque es como volver al futuro. Que no se pueden ver entregar. No entendiste el juego. No entendiste el juego. Donde juega Messi, roba. Y Argentina este mundial con Messi robó también. No, pero no es siempre así. Es como jugar al truco con el ancho de basto. Es así. Pero no es siempre así que cuando Messi está, roba porque pasó cuatro mundiales. ¿Y no pasó eso? ¿No qué no pasó? Messi la rompió siempre. Pero no pasa que... Para más de uno fue el mejor mundial de Messi. Pero no pasa siempre. Es el mejor mundial de Messi. ¿Pero por qué para vos la selección de Percamar es mejor que esta? Porque jugaba otro fútbol. Había mejores jugadores. Me identificaba más el fútbol. ¿A usted identifica esta selección? A mí me identificaba más el 2006. ¿Pero a esta selección? ¿La viste jugar un buen fútbol en el mundial? No, maravilloso. Jugó bien. Es distinto a que me llene. No va a quedar en mi historia, en mi cabeza. ¿Pero vos viste que Messi jugó un mundial mejor que este? Jugó siempre igual Messi. No, no. ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? No, para mí sí. Para mí en el 2018 no fue bueno. Para mí Messi tuvo el mismo nivel que en el 2018. Messi la rompió siempre Messi. No, bueno. Pero no jugó siempre igual. No jugó siempre igual. ¿Ves? No jugó siempre igual. Pero después de decir que no habla con la camiseta. En el 2018 no jugó bien Messi. ¿Qué no va a jugar Messi? Está bien. Erró hasta un penal contra Irlandia. Vamos a hacer gol. Mirá que yo lo amo. Ah, porque erró un penal. Esperá. Incluso en el 2014. Incluso en el 2014. En el 2014 que llegó a la final con Sabela en otro equipo. Messi no jugaba, no hizo más goles. Hizo goles. Era determinante también. Era determinante. Pero jugó distinto en este Mundial. Este Mundial fue mucho más determinante. Argentina, ¿cuánto es que no salía campeón? Treinta y pico años. Treinta años. Donde llegó, antes de salir campeón ahora, donde llegó Argentina, llegó gracias a Messi.